Bueno chicos, soy Ño Iglesias, el presidente de los apoyardados de este grupo y nada, hemos venido aquí a hacer una competición de apoyardados para ver quién es el más apoyardado del mes y bueno, pues vamos a hacer un entrenamiento con más pilotos que ya estarán presentados y espero que lo disfrutemos todos, que lo pasemos bien y nada, un saludo. Hola, soy Javier Masiá, piloto de Moto3 del Mundial de Motociclismo y nada, corro en el KTM Ajo de Moto3 y aquí estamos, a pasar la mañana junto a Quique y la gente de KSB School, que ya vine yo hace mucho tiempo y nada, con muchas ganas de disfrutar, nos vemos. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Héctor Garzó, piloto del Mundial de Moto2 para el Sito Pons y bueno, hemos venido aquí a pasar un buen rato a las instalaciones de KSB. Hola, soy Josito García, piloto de Moto3 del 15 Red Soul y hoy estamos aquí en KSB para pasar un gran día. Hola, soy Iván Ortolá y he venido aquí a KSB a disfrutar y a pasarlo bien, además a rodar en el Scalestri con mucha gente de nivel. Hola, me llamo Peter, soy piloto del Campeonato de Europa de Moto2 y hoy hemos venido con mis amigos Apoyardados a KSB a pasarnos el día bien y vamos a tener una carrerita, a ver quién gana. Soy Álvaro Díaz, piloto de Campeonato del Mundial de Supervice y estamos aquí en las instalaciones de KSB Sport para hacer la carrera de los Apoyardados. Soy David Alonso, estoy en el equipo Aspartame, este año voy a correr el Mundial Junior de Moto3 y bueno, pues ahora estamos aquí en Valencia con mis amigos de los grupos de los Apoyardados y vamos a ver si nos lo pasamos muy bien. El Scalestri es una pista de entrenamiento en KSB, que es una pista pues bastante estrecha, tiene un metro y medio de ancho, es una pista muy técnica, muy estrecha, donde bajar décimas pues es muy complicado. ¡Gracias! 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 Y bueno, la verdad es que como veis ha salido un día brutal, nos hemos pasado súper bien y bueno, muchas gracias a todos los participantes del día de hoy y me alegro de estar de vuelta. ¡Hasta luego! ¡Gracias!